Y hablemos de Julieta ¿Viste lo que pasó? ¿Qué pasó? La llevaron presa, está en la comisaría Uh, pará, ¿quién es Julieta? Julieta es... No, no, no la tengo, no sé quién es Julieta, mi ex Esta Pero sí Tiene cara de santa Ella es santa, solo tiene la cara Y además Es tremenda malcriada Ah, ya sé quién es, boludo Julieta Fernández Qué raro, ¿por qué esa mina? Serás tranquila Pero ahora ya no No, la verdad fue una de jodas un bajón Che, ¿sabés a qué hora viene Armando? En una hora va a caer Hola, mi nombre es Armando Flores Hola, bebé Estaba buscando No iba a venir en una hora este No, vine antes porque tenía hambre Igual se me ocurrió una idea Hágame un asado Hoy no hay falso asado Uh, la puta madre ¿Qué tenés para comer? No sé ¿Querés probar? Tiene raro que a mi chuela No sé si le gusta Probalo Dale Mejor compremos asado No, mirá lo que es No llegamos Pero si querés organizamos uno para el ¿Qué opinás? Pero boludo, el sábado dijimos que Bueno, está bien, pero ¿qué hacemos? ¿Vamos en auto? Porque me Sí, dale, dale Acá está La chave Let's go It's now and then Novo TV Novo TV